I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, que tal estáis? Soy Vayamente10 y bueno, aquí os dejo un nuevo truco en el mapa de Transit En la parte de Natterun Totem Y simplemente tendremos que movernos, colocarnos aquí en frente de esta columna Movernos una loseta más a la derecha Y una loseta y media hacia adelante, vale? Bueno, una vez aquí, más o menos por aquí, por esta línea Nos quedamos aquí y ya estaré hecho el truco, vale? Ahora veréis que llegan los zombies y crean la amontonación zombie Lo que sí, que cuando se amontonan muchos, pues alguno nos dará, vale? Y bueno, esto ha sido todo por mi parte Espero que os haya gustado Comentad, like favoritos Y un abrazo fuerte, hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!